La Máquina Amarilla se prepara para lo que será el encuentro por la fecha 15 de la Liga Frente Independiente Medellín. El partido se disputará en el Estadio Daniel Villa Zapata a las 7.35 de la noche. Este es un equipo que ha sabido superar diferentes adversidades, es una campaña aceptable, creo que estamos en un punto promedio. Podemos mejorar como así lo queremos, como así lo deseamos, deseamos y aspiramos a estar en una mejor posición, pero creo que el equipo es fuerte mentalmente y está preparado para asumir todo lo que se ve. Mentalmente lo veo muy bien, venimos trabajando de la mejor manera, pues sé que vamos a sacar un resultado adelante y vamos a clasificar. El equipo petrolero realiza entrenamientos previos a este encuentro importante y decisivo en la clasificación a octavo de final. Bueno, el trabajo ha venido siendo lo mismo, trabajo por las bandas, un trabajo contra golpe, transición defensa de ataque, tratando de tener una solidez defensiva y en la parte de arriba muy efectivo, es todo parte de cada uno en lo personal que aporte su granito de arena para que en lo colectivo se vea reflejado. Cabe resaltar que Alianza Petrolera ocupa la posición 11 en la tabla con 19 puntos y está obligado a ganar las siguientes fechas. Gracias. 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 Gracias.